Entonces, resumiendo, ambos se amplifican en la presencia de capacitores, los armónicos tienen una componente transitoria, por eso siempre cuando pensamos en la metodología es la medición, muy importante, no es medir, sino es ir a las normas, ISA y triple E tienen muchísima información, muchísimos cuadernos técnicos, hay que medir e ir a la norma porque nos cansamos de ver mediciones que arrojan valores para compensar, se hacen inversiones gigantes y no era el problema, así que aprovechemos que está la normativa, para los que les toque trabajar ahí, supresión de transitorios, como dijimos, al suprimir los transitorios, sobre todo con el modo de atenuación de frecuencia, lo que vamos a hacer es bajarle la componente transitoria a las armónicas, por eso es el primer paso. Segundo paso, la estrategia de filtrado de armónicos, simulación, SOC y diseño. Y no es casualidad que yo estoy diciendo estrategia de filtrado. Y acá ya abrimos la puerta, digo, pensemos entonces que van de la mano, tienen un orden y cuando hablamos de filtrado tenemos que pensar en la estrategia porque tenemos muchas posibilidades y tenemos que evitar que la estrategia que elijamos sea peor el remedio que la enfermedad. Eso es lo que tenemos que asegurarnos nosotros. Si nosotros vamos desde el diseño, es muy simple, porque si yo estoy fabricando un inversor, yo ya puedo diseñar la sintonía del filtro y hacerlo pasivo, como puede ser este acá, para que la componente armónica que yo no quiera tirar a la instalación, filtrada antes. Si tengo un horno de inducción ya la puedo pensar antes. Pero en el resto de las cargas no tengo esa posibilidad, desde el diseño. Gracias.